hola amigos gracias por estar de nuevo aquí en mi canal en esta oportunidad les traigo una receta peruana súper fácil y riquísima de hacer un rico saltado de caigua chilena y a continuación les presento los ingredientes un kilo de chayote o caigua chilena una cebolla cortada en julianas un pimentón cortado en larguitos y un rallado 5 gramos una cucharada de salsa de opción una cucharada de ajo molido rallado también vamos a utilizar medio kilo de pollo ya picado comino al gusto pimienta negra también al gusto sal al gusto una ramita de cebollín o cebolla china picada una cucharadita de aceite de jonjolí aceite vegetal y tres cucharadas de sillao o salsa de soya miren amigos así en esta forma lo tienen que picar en larguitos de caigua chilena ahora en una cacerola vamos a echar un chorro de aceite dejamos calentar por algunos segundos ya caliente el aceite incorporamos nuestro pollo picado y a continuación vamos a integrar pimienta negra para sazonarlo y también vamos a integrar comino al gusto y vamos a dejar sofreír esas pesitas de pollo ya pasaron algunos minutos ya está sofreído el pollo hemos incorporado una cucharada de ajo rallado vamos a mover ahora para que se vea sufriendo el ajo también vamos a incorporar la cucharada de aquí un rallado para que le dé buen sabor también movemos e integramos a continuación vamos a incorporar nuestra cebolla de cortada en julianas movemos e para que se integre y a continuación vamos a echarla tres cucharadas de sillao también vamos a incorporar la cucharada de salsa de ostión y ahora la cucharada de aceite de conjolí a continuación pasamos a mover para que el pollo se integre con la salsa de ostión y los demás ingredientes ya está bien integrados los ingredientes entonces ahora vamos a incorporar la cucharada de sal al gusto vamos a incorporar sal al gusto tres cucharadas aproximadamente y a continuación vamos a pasar a mover y a mezclar la caiba con los demás ingredientes en seguida vamos a incorporar medio vaso de agua ya que la caiba está bien integrada también vamos a incorporar el pimentón cortado en larguitos y vamos a dejar cocinar por 7 minutos estos ingredientes ya pasaron los 7 minutos observen que la caiba ya está bien cocida con los demás ingredientes a continuación vamos a pasar a integrar nuestro último ingrediente la ramita de cebolla china picada y vamos a dejar cocinar la cebolla china por dos minutos ya pasaron los dos minutos ya todos los ingredientes están bien cocidos vamos a apagar el fuego y luego vamos a pasar a servir bueno amigos así que hoy es riquísimo saltado de caiba chilena les invito a ustedes a prepararlo en casa ya que es una comida muy fácil hacer y además riquísima si les gustó déjenme en los comentarios apoyenme suscribiéndose déjenme un like nos vemos en el próximo video